En la finca de cultivos varios perteneciente a la empresa Flora y Fauna, nace el primer colectivo laboral dirigido por una maestra de venida en agricultura. Maite Morataya está enfrascada en manejos menos burocráticos en un sector estratégico para Pilón. Yo soy la jefa de este colectivo, mi hijo cumpliendo la orden 18 porque fue por él quien entramos aquí. Y entonces tenemos expectativas de sembrar la comida para el pueblo. Morataya contribuye a la producción de alimentos y la sustitución de importaciones al mismo tiempo que favorece su economía, pues se siente motivada para percibir mejor salario. Ya tenemos en producción la calabaza, ya estamos proporcionándole acopio, parte del cultivo. Tengo expectativas de seguir sembrando, darle buena imagen a este campo. Ella, como jefa de este colectivo laboral agropecuario, vela por los recursos a su cargo y gestiona las fuerzas de trabajo para cumplir y hacer cumplir el proceso productivo al que se vincula. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. Gracias.